Vamos a comenzar abriendo las formadas hoy. Estamos con Ignacio Dutriso y con Leonardo Murolo. Ellos son Leonardo es doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en comunicación de la Universidad de Quilmes. Ignacio es director de la Tecnología Universitaria en Producción Digital, también licenciado en comunicación orientado a periodismo y diplomado en ciencias sociales. Hoy estamos abriendo estas formadas universitarias de la mano de ellos con un debate sobre la vigencia de los medios analógicos frente a la revolución digital, un ritual analógico en la era digital, es el número de la charla. Nos van a mostrar varias imágenes, así que pedimos que presten atención a eso. Vamos a apagar la luz también para que se vea mejor la pantalla y ya les dejo con Leo que empieza con esta masterclass. Vamos a ver. Bueno, gracias a todos en primera instancia por estar a esta hora de la mañana, tanta gente que junta queriendo discutir e intercambiar sobre estos temas que tanto nos gustan. Así que, en primera instancia, agradecer la organización, la convocatoria, la voluntad que ya se percibe en este espacio de intercambiar ideas sobre este tipo de temas que le hemos dado a llamar a esta clase en particular, a esta charla, a este encuentro, un ritual analógico en la era digital. Y vamos a ir desglosando cada una de estas palabras en el marco de estas jornadas orientadas a la radio, ¿no? Un medio de comunicación que, se irán dando cuenta a medida que hablemos, al menos para nosotros está más vigente que nunca y al que amamos con todo el corazón. Eso es como para poner las bases y sentar el punto de partida a partir del cual vamos a estar dialogando en esta jornada. Y, como decimos siempre, cuando hacemos este tipo de charlas, de intercambios, de conversaciones, es que todas las interrupciones son bienvenidas, son aportes, son aportes a la construcción colectiva de este espacio, así que, bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que quieran participar mientras estamos dialogando, y si no, bueno, obviamente al final también vamos a estar abriendo un espacio para preguntas, apreciaciones y demás. Así que, bienvenidos, bienvenidas y vamos. Bueno, ¿el fondo me escucha? El compañero del fondo, acá, ahí te ve y me hace que sí, listo. ¿Puedo prescindir del micrófono? Vamos, ahí está, gracias. Algunas cuestiones. Ritual es como la palabra clave con la que queremos empezar, porque lo que vamos a plantear primero es un marco teórico, desde donde vemos las cuestiones. ¿Se acuerdan de, a ver si funciona, de este meme? Este meme, esto es una etapa de libro. Este meme, no sos vos. Es tu marco teórico. El problema no sos vos. Entonces, si dijéramos medios de comunicación, si dijéramos tecnologías o lenguajes. Palabras que, para el campo de la comunicación, que nos interpela, son enormes y significan muchas cosas. Y se pueden abordar desde diferentes lugares. Bueno, ¿por qué elegimos pensar los medios, los lenguajes, las tecnologías, desde esta palabra que es los rituales? El ritual. Tiene mucho que ver con una perspectiva posible, que es la perspectiva culturalista. Si les dijera a los estudios culturales, aquí tengo estudiantes, graduados, profes, que transitaron el campo de la comunicación y lo transitan. Y saben de qué estoy hablando. Las tecnologías podríamos analizarlas desde perspectivas economicistas, por supuesto, desde el marketing, desde las instituciones, desde puramente lo tecnológico como desarrollo científico y de la ingeniería. Pero puntualmente hoy les vamos a proponer pensar los medios, las tecnologías, los lenguajes, específicamente el de la radio en la Argentina, en la actualidad, en el siglo XXI. Y pensándolo como rituales, como espacios donde lo habitamos los sujetos. Habitamos la radio con múltiples prácticas. Para eso contarles que hace unos meses con Ignacio publicamos este libro que se titula Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI. Y nos abocamos a ver algunas cuestiones que nos interesaban. Nos pusimos a pensar las series de plataformas, por ejemplo, cuánto diálogo tiene con lo televisivo, con la televisión, el universo de las redes sociales y la imagen. Fundamentalmente Instagram, los influencers, las selfies, los memes. Y ver ese escenario cuánto tiene que ver con las contratapas de los periódicos, con la fotografía analógica de los álbumes de fotos que tenemos en casa. Cuánto tiene que ver la actividad política en las redes sociales y la discusión de lo político en las redes sociales, las fake news, el ciberactivismo, el lawfare. Los discursos de odio que estamos discutiendo en estas semanas, ¿no? También cuánto tiene que ver eso con el debate político televisivo del prime time de los 80 y los 90 y estos programas que fueron canónicos en aquella época, ¿no? Por eso en la etapa decidimos proponer signos que son ambiguos y de todas épocas. Hay teléfonos y hay videojuegos y hay también pantallas que parecen ochentosas, pero existen en la actualidad quizás con otros nombres. Porque obedecen a la idea de rituales más que de descarte, más que pensarlos como el fin de los medios masivos, más que pensar como que algo deja de existir porque existen otros. La historia de los medios, la historia del siglo XX, nos propone pensar que los medios se suman, se acumulan. Nosotros habitamos estos medios con experiencias más que ser una sucesión de descartes, ¿no? ¿Muestra de eso? Bueno, muchas de estas cuestiones. Si yo les dijera que podríamos empezar un marco teórico por acá, que es, bueno, los 70, los 90, los 2000, Raymond Williams ya en Historia de la Comunicación le dedica un capítulo entero a la tecnología y a la sociedad. Y nos propone pensarla entre los determinismos. ¿Se pelea fuerte con quién? Con Marshall McLuhan, ¿no? Ah, McLuhan lo tiene ahí enfrente, lo nombra, le dice usted, señor McLuhan, representa el determinismo. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Se tiene que arrepentir de lo que usted dijo, le dice un poco más, porque nos está diciendo que el medio es el mensaje, nos está diciendo que un medio de comunicación va a producir en nosotros prácticas, nos va a estructurar la vida. Y somos sujetos sociales con capacidad de agenciamiento, es decir, de producir prácticas, por lo cual una perspectiva súper culturalista, ¿no? William Sianna, como el Hogarth, como el Stuart Hall, va a proponer a los sujetos en el centro. Y los sujetos en el centro, dentro del ejercicio del poder que sabemos que se lleva adelante en la institución medios de comunicación, que manejan la agenda, manejan el mercado, algunas disposiciones de cómo deberíamos usarlos, digo, que intenciones deterministas existen, por supuesto que existen, pero que los sujetos creamos prácticas alrededor de ellos. Y desde ahí es un puntapié para poder pensar los medios de comunicación y hoy la radio. Nosotros las habitamos a las radios posibles y hacemos con ellas prácticas. Ya para los 90, la bibliografía posible para pensar en esta perspectiva, en este marco teórico, es la que propone Roger Silverton, David Morley y otros autores, que es por qué estudiar los medios y cómo empieza este libro. Este libro empieza con una idea bastante provocadora, que es los medios participan con nosotros de la textura general de la experiencia. Si lo digo así, lo desglosamos un poquito, puede parecer determinista, decir, bueno, los medios nos dicen qué pensar, nos dicen qué hacer, nos estructuran. No es tan más communication research, digo, no es emisor, mensaje, receptor, la idea, sino que participan con nosotros de la textura general de la experiencia, dice este autor. Es decir, a la vez que nosotros habitamos nuestras experiencias desde múltiples lugares, nuestra educación, nuestra trayectoria educativa, nuestra familia, los padres introyectados, decía Freud, el superyo, digamos, nuestra ética, nuestra religión, o nuestro género de sexualidad, nuestros consumos culturales, digo, nosotros vemos el mundo desde un prisma, también los medios de comunicación participan de ese prisma, es decir, no es lo único, pero no le bajamos el precio. En definitiva, a nuestros ídolos e ídolas, a nuestros representantes, los reconocemos por los medios de comunicación, por lo cual participan con nosotros de grandes experiencias. Ahí entran los rituales también. Finalmente, Henry Jenkins ya ha entrado en los 2000, es un autor que va a proponer al campo de la comunicación algunos conceptos que a nosotros nos van a interesar y vivimos debatiendo. Digo, narrativa transmedia, por ejemplo, allá por 2003, vuelve a traer esta idea, dentro de un rato la vamos a recuperar para pensar la radio en un entramado de narrativas transmedia. Pero también tres grandes conceptos. Vamos a avanzar un poco en esto dentro de un rato. ¿Cuáles son los tres grandes conceptos o ideas? La cultura desde la convergencia, es decir, pensar que la convergencia es tecnológica, sí claro que la convergencia es tecnológica, porque en un aparato podemos hacer muchas cosas. Digo, hay un desarrollo de la ingeniería, de la informática, que nos dice que en este aparato que tengo acá, por ejemplo, podamos ver un partido de fútbol, dialogar con otros, estudiar, trabajar, aprender, y también hablar por teléfono, que también se puede hacer en este aparato. Y eso es producto de la convergencia tecnológica, desarrollos que nos exceden. ¿Qué le va a interesar a Jenkins pensar la convergencia en términos culturales? Por ejemplo, el youtuber. El youtuber es un desarrollo cultural, no tecnológico. Digo, que un chico haya agarrado una cámara y hablado a cámara, y súper editado, y subido a la web, y que otros lo comenten, es un proceso que la tecnología no lo determinó. Fue una apropiación social, un ritual posible. Por lo cual, también ir a buscar este texto, que es muy interesante, cuando en su primer capítulo Jenkins dice la convergencia tiene lugar en el cerebro de las audiencias. La convergencia tiene lugar en el cerebro de las audiencias. Es decir, nosotros produciendo sentidos con los medios. Ahí hay un marco teórico posible para pensar las tecnologías desde los rituales. Los medios desde los rituales. ¿Y cómo sería esto? Si yo le dijera, el cine es bastante parecido a lo que estamos acá. Sobre todo por las butadas hermosas. Por las butadas, sí. Una sala impresionante, el aula magna del aula magna. El cine, si lo pudiéramos definir desde los rituales, sería. Nosotros nos gusta definirlo así. Es ir, comprar un ticket, en la oscuridad, a ver una película con desconocidos. Así dicho. Así dicho. Díganme si eso puede morir porque exista la televisión, por ejemplo. Pagar para que nos engañen, ¿no? Esa suspensión de la credibilidad del aeropuerto. Todas estas son magias, digamos. Acá había una magia. En estos afiches, ¿no? Esto es magia. Vaya, si no hay magia. Esta es otra magia, digo. Porque acá estaba el corte comercial. Gritarle a la televisión, como gritaba el Tano Pazman, ¿no? Que le gritaba a la televisión, se cebaba. Eso es otro ritual. Juntarse con amigos a comer algo y ver un partido de fútbol. O el final de Game of Thrones, digamos. Un ritual otro, que no es el del cine. Un ritual otro es el de las plataformas. Un capítulo más, ¿no? Un capítulo más. Mañana vemos cómo vamos a elaborar esto. Vemos. Un capítulo más. Y aún, ¿qué? Claro. Digo, ¿y qué pasa acá? Y acá ya es más un consumo personalizado, solo, individual. Mucho más es lo que los yankees llaman el vamping. ¿Vieron vamping? Vampirear. Quedarse más tiempo a la noche, robar la grasa al sueño. Como decía el CEO de Netflix, tan citado en esa entrevista. Nosotros competimos con dormir. No competimos con Amazon ni con HBO. Competimos con dormir. O sea, que la gente no duerma y mire, y mire, y mire. Esto puede ser escrolear otras cosas. Puede ser ver TikToks. Y también es maratonear. Puede ser estar haciendo match en Tinder. Y también es pasar el tiempo. Digo, rituales, muchos. ¿Qué pasa? Y los videojuegos, toda la noche también. Con la consola, con los campeonatos, con otros. ¿Qué pasa con la radio? ¿Tiene sus rituales la radio? ¿Por qué la radio que le declararon la defunción, no sé, 800 veces ya, más de un siglo? Porque existen los otros medios que acabamos de ver. Pero probablemente sea el medio que más ha resistido a los aboreros y aboridas de su muerte. En tu cara sería. Claro. Es como hold my beer. Trajimos dos. A ver, dos rituales posibles de la radio. Uno es este. Sabemos. En el auto. En el medio de transporte. Ya sea el bondi, estamos escuchando radio. O en el propio poniendo lo que queramos. Y decís, en estos escenarios, es lo único que podríamos hacer con medios de comunicación. Viste, verte una película maratonear mientras manejas House of Cards, no es recomendable. Por lo cual, ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo sonoro. Con cómo nos emparentamos con lo sonoro. Con nuestra práctica de quizás el multitasking. Digo, puedo hacer dos cosas a la vez, pero hay algo que estoy prestando atención y me estoy conmoviendo a la vez. Me estoy informando, me estoy riendo. Esta parte me estoy indignando, también muchas veces. En determinados escenarios en donde no se podría ir un medio de comunicación por entrar otro. ¿Cuál es lo que nosotros pensábamos? Esto lo discutimos en clase muchas veces. ¿Los medios de comunicación en dónde participan con nosotros de actividades? En muchos trabajos o muchas dinámicas de estudio. Cuando estamos estudiando, podemos estar escuchando. Y en determinados trabajos, yo en el comercio, en muchos lugares, es el único medio de comunicación que podrías tener encendido. Los demás medios que te van a echar, si no, te encuentran con el teléfono. Es un problema. Viendo una película, le estás restando esta idea del multitasking. Esta idea de que yo puedo hacer otras cosas a la vez y es la compañía de lo mágico. Porque en ese sentido, la radio tiene esa milla extra en relación a la audiovisual, vinculada a la posibilidad de hacer otra cosa mientras se tiene un consumo sesudo, con atención y demás. A diferencia que la idea de me pongo la tele de fondo, me pongo una peli de fondo, me pongo un partido de fútbol de fondo, no importa cuál sea el producto que consumamos a través del audiovisual, bueno, le restamos prestancia y le restamos la posibilidad de que sea consumido de las formas en que quienes lo han realizado, sus marcas autorales y demás, lo hayan pensado inicialmente. Cuando uno hace una película, cuando uno produce una serie web, cuando un youtuber produce un video, por más que sea para ver en 15 segundos en un celular, fue pensado para ser visto, para ser escuchado, con su propia gramática, con sus propias reglas y entendiendo, por supuesto, las claras diferencias entre los diversos formatos a partir de los cuales consumimos audiovisual. Pero cuando lo hacemos de fondo, le restamos una importancia. Nos sometemos a este contrato en el cual, bueno, lo vemos como en el pasado, vivimos una contemporaneidad en la cual, por ejemplo, las plataformas que mencionaba uno recién, tienen opciones para ver una película en 1.5, de acelerar algo, no tenemos ni tiempo de sentarnos a ver una... Bueno, esas cuestiones que, para el desarrollo de nuestra antropología audiovisual, en la historia de los medios, para nuestros consumos, para las proyecciones, en términos de producción, de sentido, es una crisis, una problemática dentro del campo de la comunicación en particular y las ciencias sociales en general, la mayoría lo sufre en absoluto. No, claro, la distinción que podríamos tener de estas primeras plagacas y de esto que estamos contando es que es este medio que nos acompaña en otras prácticas sin dejar de prestarle atención. Ahí hay un valor, digamos, este valor que contribuye al ritual que estemos llevando adelante. Algunas cuestiones. Ya en Raymond Williams se podían pensar los medios como instituciones, como formaciones culturales, como espacios de desarrollo de nuevas profesiones, por supuesto, como modelos de negocios, nos vamos a meter en algo de esto dentro de un rato, pero fundamentalmente de una perspectiva culturalista se pueden comprender como rituales. Ya en Roger Silberton, el texto que les recomendamos leer a quien le interese ir por estos lugares, es cuando acuña el concepto de domesticación de la tecnología, porque va a pensar cuatro instancias, la apropiación, la objetización, la incorporación y la conversión. Fíjense si no se da con casi todos los medios de comunicación, lo que nos vamos a contar, y con la radio también, y en la contemporaneidad, y de Argentina, con ciertas juventudes que pasan por los cuatro instancias, y lo vamos a analizar en algunos casos dentro de un rato. Dice Roger Silberton que apropiarse de una tecnología, de un medio, de un lenguaje, es tenerlo, es que sea tuyo, es que te pertenezca. Es decir, vas, te lo compras o te lo regalan. Así de simple. La objetización es encontrar un lugar en tu vida. Digamos, ese aparato está o en mis bolsillos, o en mi casa, en un lugar, o tiene un mueble donde va a estar, o en el laburo, o en la oficina, etc. Objetizás eso, forma parte de tu cotidianeidad, está en tu ambiente. Esto es importante, porque lo generamos con tecnologías, con medios, y con otros tipos de objetos también. La incorporación, que es el concepto quizás más importante dentro de la domesticación de la tecnología, es olvidarse que eso existe. Es decir, la ropa, por ejemplo. Nosotros no decidimos si vestirnos o no la mañana, sino que nos vestimos. Y imaginémonos con los medios de comunicación. ¿Cuántos de ellos ya los tenemos incorporados? Que forman parte de nuestro hábitat natural, digamos que el celular, mucho. En un país que tiene 160 teléfonos cada 100 personas. O en un país que tiene alta penetración del cable, también la televisión, la televisión en el mundo. Pero pensemos en la radio, en estos automatismos, de escuchar un programa todos los días, de encenderla a la mañana cuando apenas nos despertamos, cuando llegamos a trabajar, en la oficina, en determinados lugares. Esta idea de la incorporación es no pensar ya en estas prácticas. Estos rituales están incorporados, forman parte de nuestra cotidianidad. No es que nos los ponemos bajo crítica, sino que están, son. Dice Roger Silverton, cuando pasamos de estos estadios, este se hace puertas para afuera, que es la conversión. Es convertir ese uso tecnológico en prestigio, pertenencia, estatus social. Es salir a la sociedad a contarlo. Y muchas veces, cuando hablamos de esto en clase, surgen los fanatismos por algo. El fanatismo por el teléfono con la manzanita, ¿podés saber? Salgo a la vida a contar que yo soy de esta marca y no de otra. O el fanatismo por contenidos. Yo soy de Marvel o de DC, ¿vieron esto? Soy de uno y de uno y de otro. El triunfo del mercado es ese. Que vos seas de algo. Y decir, yo soy de esta radio, de esta emisora. Yo acá tengo a mi amigo que paga las suscripciones a algunas radios y algunas no las pagan. Y yo a otras, ponele. Pero decís, soy de esta. En definitiva sos de esta. Sos socio, digamos. Y te mandan un correo y te hacen sentir cerca. Y hacen una fiesta y vas. Y ahí está la instancia de domesticación de un medio para Silverstone, ¿no? De decir, paso por todas estas instancias. Yo me relaciono fuerte con este medio más que con otro. Inclusive decir, yo soy de la radio y no de la tele, ella también es esto. Yo soy de... No, yo no tengo tele en casa, ¿no? Esto es muy de tener 20 años hoy, ¿no? Yo no miro tele. Pero mira Game of Thrones, es tele. No, pero miro Twitch. Y audiovisual en vivo es tele. Y descubrieron el vivo en directo. Claro, 70 años después, digo, descubriste la tele, ¿no? En esta instancia puede leerse, por supuesto. Y ahí vamos. Les vamos a proponer pensar en unas siete cosas que pueden ser más. Y acá tenemos expertos en radio. ¿Ve a los profs? ¿Ve a los profs? ¿Ve a los profs? ¿Ve a los profs? Son expertos en radio y saben mucho de todas estas cosas. Está bueno el diálogo, lo que nos quieran contar. Ahora, ¿la radio adoptó nuevos dispositivos tecnológicos? Bueno, cuando uno lo piensa en la televisión, ¿vieron que piensan que, bueno, tenía las normas, la palene, la paleme, esos aparatos de tubo que eran blanco y negro, pasa el color, se adopta el videotape, se digitaliza, ¿no? El videocable. Y en la radio pasa eso, pasan un montón de esas cosas también, digo. Se fueron adoptando dispositivos tecnológicos a lo largo del tiempo, vamos a ver algunos. ¿Las audiencias se renuevan y provienen de otros medios? Bueno, hay diálogos con otros medios. ¿Incorpora modelos de negocios? Sí, ya estábamos gozando algunos recién. ¿Renueva los formatos? Los renueva, los vuelve a buscar. Acá abajo hay uno que lo vuelve a buscar. ¿Se difunde mixtura con otras propuestas transmedia? ¿Qué es esto de lo transmedia? Vamos a ver algún caso. ¿Revisita la ficción sonora? Esto que podría parecer antiquísimo de decirle el radioteatro, la radionovela. Vamos a ver qué pasa hoy con eso. Y se consolida en redes, las universitarias, las comunitarias. Vamos a llegar ahí, pero decir, ¿cuándo se consolidan estas redes universitarias y comunitarias? Bueno, en los últimos 20, 25 años. Por lo cual, es el siglo XXI, con fuerte ímpetu en un medio que vio nacer a todos los demás, prácticamente. ¿Adoptan los dispositivos? Acá hay algo que nos gusta. Es un texto que está en inglés. No se traduja al español todavía. Pero dentro de los estudios culturales, dentro de los rituales, está bueno recomendárselos. Está ahí en la web, si alguien quiere leerlo. Y es, bueno, Dine, en el curso de la historia, Haciendo Estudios Culturales, un texto que lo compila, entre otros, Thor Hall, que ustedes lo deben conocer. Y algunos más. La historia del Walkman de Sony. Y van a decir, bueno, la historia de algún aparato, me van a contar. Bueno, no, sus usos. ¿Qué pasa cuando esto irrumpe en la sociedad? Es una tecnología que irrumpe en la sociedad y enseguida tiene usos sociales masivos. Ustedes saben que el Walkman es la vedette en el Museo de la Tecnología de Tokio. Estás al Museo Tecnológico de Tokio y está ahí. En 1979. No es algo que tiene 300 años, pero está ahí. Esto devino en un montón de cosas. Y deviene, cuando sos un adolescente, en los 80, en que tus viejos no sepan que estás escuchando. Nada menos. Si vos tenés 15 años, querés que tus viejos no sepan que estás escuchando. Como ahora se van de Facebook a Instagram y a Twitch, porque están los viejos, ¿huís de tus padres ahí? Bueno, ahí este era un huir de tus padres, ¿no? El audicular. Y hay multiplicidad de usos sociales, ¿no? De la relación ídolo-fanático, del nuevo Star System, de escuchar música fuerte. Algo que otra vez sucedió antes. El sonoro que era el audiovisual con la idea de el televisor en la pieza de los chicos. Con el advenimiento de la televisión por cable y los canales específicos, ¿no? Lo resolvió la radio 15 años antes, 20 años antes. Sí, claro. Tener más de un aparato en casa, para la televisión tuvo que ser el abaratamiento de los costos, la tecnología del descarte, tener televisores mucho más baratos. Entrado a los 80, ya había televisores viejos, por lo cual había un segundo televisor en la habitación, digamos. Que todavía servía. Exacto. La telefonía lo solucionó quizás del pasaje al smartphone, ¿no? Con el future phone al smartphone. El future phone al smartphone y ahí tenemos la tecnología del descarte y por eso podemos tener masivamente teléfonos. Bueno, la radio, por supuesto, esto lo solucionó mucho antes en términos tecnológicos. Y prácticas muchas. A mí se me ocurren otras. Se me ocurre escuchar en la cancha, digo, en la cancha estás escuchando en la radio, estás viendo la situación, pero estás escuchando. ¿Cuántos años han revoleado? La cancha puede lidiar, ¿no? Yo veo este aparato y se me ocurren cosas y vos decís esto es lo mismo que esto y si es lo mismo que el Dixman. ¿Por qué? Porque son rituales. Si lo leemos desde los rituales, esto es lo mismo que esto. Es lo mismo y es lo mismo que este porque acá está todo ahora. Es lo mismo. Ahí hay algo. ¿Y qué es esto? Porque vos decís... Vieron que... En lo personal me ha tocado en los últimos tres años oficiar como asesor externo de cambios de planes de estudio de carreras de comunicación en cuatro casos en el país y cuando vamos a pensar las materias de lenguajes nos encontramos con todos estos problemas. Los problemas de los cambios tecnológicos, cómo nombramos lo que nombramos, en los contenidos mínimos habla de tal aparato. Y bueno, hablemos de aparatos porque no sabemos cuál va a existir la semana que viene. Por lo cual, hablemos de lenguajes, hablemos de formas de habitarlos, siguen los de negocios, de actualizaciones, etcétera. Y aparece la idea de la radio y lo sonoro, de hablar del lenguaje también. Bueno, es un lenguaje que nos hemos alfabetizado en la radio y hoy está en otros lugares. Puede estar en lo podcast, puede estar en lo whatsapp, los audios de whatsapp que nos mandamos, es lenguaje sonoro. Y hay cierta cadencia en la voz de cómo la utilizamos, saber los límites de cuánto es mucho y cuánto es poco. Digo, ¿por qué es mucho para un audio de whatsapp pero para un podcast no es mucho? ¿no cuánto es mucho las temporalidades? ¿Por qué nos escuchamos en uno y medio o en dos? A mí solo me gustan los audios de whatsapp y la idea está en el radio. ¿Vos lo escuchás? ¿En cinco minutos vos lo escuchás? ¿En uno? ¿Nadie? Yo también lo escucho. Gracias. Si no acelero, no me gusta acelerar. No, no, no. Es una falta de respeto. Yo lo escucho todo. Si lo aceleran no le avisan al acelerador. No me gusta lo que aceleran. Los que aceleran tengo mala relación. Aceleraste el audio, mala relación contigo. No me gusta el tiempo si lo aceleran. Claro, claro. Pero no digas tres veces lo mismo. Hay gente que te manda los dos minutos y dijo tres veces. ¿Qué te manda? Esa gente sabe poco de radio. Esa gente no va a hablar. Esa gente no va a hablar. ¿Por qué? Porque nos alfabetizamos en lo sonoro porque en mi generación se alfabetizó en lo sonoro escuchando radio. No existían los audios de WhatsApp y no existían los podcasts. Yo tengo 41 y he atravesado los 90 en mi adolescencia escuchando radios algunas que existen y otras no existen. Entonces, cuando yo escucho lo sonoro pienso en eso. Pienso cuánto tiene que ver con los programas de radio que me gustaban, con las secciones, con la cadencia de la voz, con los otros efectos, con la música y con los silencios. ¿Las audiencias se renueven y provienen de otros medios? Y bueno, habría que ver. Trajemos casos. Acá tenemos casos para pensar muchas cosas. Lo de Jenkins es una forma para pensarlo. Por ejemplo, Jenkins va a tener mucha bibliografía. El texto que les recomendábamos recién pero tiene uno que se llama Piratas de Textos y es donde propone pensar cómo nosotros nos apropiamos de fragmentos de los medios de comunicación, los convertimos y los hacemos circular de nuevo. La lógica del meme sería ese y no sabemos quién es el primer autor de un meme. Ni el segundo ni el tercero. Esas series de memes. Bueno, esta idea la va a proponer pensar en términos de cultura participativa. Participamos con otros culturalmente en producir sentidos alrededor de los medios de comunicación y muchas veces no tenemos autoría. Muchas veces hacemos todo esto. Fanfiction que es escribir, fanvideo, fanart que es dibujar, subtítulos y doblajes y cosplay. Vestirnos de los personajes ir a la Comic Con y toda esta cosa. Bueno, el lenguaje sonoro tiene especial protagonismo en estos escenarios. Ustedes saben por qué. Hay fanáticos de muchísimas cosas en la contemporaneidad, ya no del deporte y de una banda de rock. En el siglo XX nuestros ídolos serán jugadores de fútbol y bandas de rock y cantantes, etc. Bueno, en la actualidad también somos fans de series, por ejemplo, o de actores y actrices y los seguimos y buscamos sus nombres aunque no sean conocidos y buscamos qué más hay en las plataformas o de influencers que no sabemos bien qué hacen. Muestran ciertos talentos, nos venden productos, generan empatía con la mirada a cámara y ahí se produce por parte de los fans este concepto que le interesa a Jenkins. Tiene un libro que se titula Fans, Blogueros y Videojuegos. Es un libro de 2009, puede parecer viejo, por eso usar la palabra bloguero, pero ahí desarrolla su teoría de los fanáticos, de los fanatismos, que es ponerse camisetas. Y los fanáticos ante el furor de las series, de los videojuegos, de la música urbana, del trap, todo este escenario muy contemporáneo, es creciente la producción de podcasts que los comentan, los reaccionan y los ponen bajo crítica a todos estos contenidos de la cultura pop. Entonces, tenemos a comunidad en el sentido a audiencias que se renuevan y provienen de otros medios, sí, provienen de ver series, de ver fútbol, de ir a recitales de rock, de jugar videojuegos y les pinta tener que decir algo sobre eso y no es ir corriendo a tuitear. Quiero tener mi podcast. Y ahí es la irrupción de una generación en el lenguaje, permitámoslo decir, no sonoro, sino de la radio. ¿No? ¿Y la narrativa transmedia qué es esto? ¿Vieron un medio que se cuenta por varios medios? ¿Una historia que se cuenta por varios medios? Bueno, ahí ya estas posibilidades de lo podcast, lo sonoro, viene a formar parte de una narrativa mayor que ya preexistía. Digo, si yo tengo un podcast sobre el club de fútbol que me gusta, la banda de rock que me gusta o los videojuegos que juego, a esa banda, a ese equipo de fútbol y a ese videojuego se le suma mi narrativa, por lo cual forma parte de una narrativa transmedia mayor. Porque el universo fandom dialoga con el canon, dialoga con la marca, dialoga con el derecho de autor, con quien yo no lo tenga y hablo de eso. Digo, se cuenta por varios medios una experiencia que empieza en un medio lenguaje pero continúa en otro y ahí lo sonoro tiene mucho que decir. Apela a la interactividad con las audiencias. Por definición, la transmedia nos propone hacer algo. Muchas veces la presencialidad propone instancias presenciales, contenidos por las redes sociales y que reaccionemos y construye en general un star system, un sistema de estrellas propio que se extiende en otras propuestas. Nosotros pensábamos en estas tres radios con sus particularidades, con sus cosas que nos gustan y con sus cosas que no nos gustan también. Que una tenga un teatro con asiatos en vivo, con presentaciones, que una nos presente un modelo de negocios bastante novedoso, a la vez que no, pero para las radios sí, cooperativo, pero con suscripción y demás. Este es uno de los que paga mi amigo. Lo que le interesa. No sé si todavía sigue. Por ahí tiene otra forma el reloj. Ahora vamos a ver un caso de desmembramiento. Del desmembramiento de por acá. ¿Por qué nos interesaba este caso? Porque acá está la construcción del star system. Ustedes saben que las figuras de futuro rock en general están en muchos medios y hacen stand-up y en las redes sociales influencers y escriben cada tanto en algún medio, pero no en el mainstream de los medios tradicionales del prime time. Digo, no vamos a encontrar a las nueve de la noche conduciendo un programa en Telefe, pero sí en producciones de series web, que son series de ficción breves, de siete minutos, digamos, que no son de plataformas, que no son de Netflix, son de un tres, por ejemplo, de FWTV, de cinear, de contar. En esos márgenes hay como un star system de radios modernas que también exploran formas, exploran formas de la presencialidad, de modelos de negocios que fracasan, que tienen éxito relativo, etcétera, y de construir influenciadores. Digo, hace cien años se llamaba líderes de opinión para Lazar, Ferry, Merton, líderes de opinión que la teoría de los dos pasos, etcétera. Bueno, una construcción muy consciente de eso posicionándose ante temas, porque también hay que decir cómo se construye un influencer como nos gusta que se la juegue, digamos, nos gusta o no, pero que diga lo que piensa. Y tenemos los que no, los que le esquivan a todo, se puede caer el mundo y ellos no van a decir nada para no perder el canje con el jugo tan. Y están los que se juegan, los que se juegan son tres o cuatro, Paulina Cocina, Lali Pósito, Coscu, y para de contar. Se trata de propuestas que apuestan a. Nuevo modelo de negocio, la suscripción en general, el cooperativismo en algunos casos, etcétera. Combinación con instancias presenciales, diálogo con redes sociales a full, a full, y figuras que también desarrollan estos espacios, ¿no? Cuando digo el dibujo pienso en Martín Carabal, por ejemplo, saca libros de dibujo también, y hace radio, y digo, hay el dibujo y la actuación, pensando en el stand-up, este espacio donde también los podés ir a ver en persona, pero hay ciertos starsistas en el siglo XXI que explora estas cuestiones. No digo que en el siglo XX no existieran, por supuesto que también había figuras de este tono, ¿no? Pero el mismo radiofórico por otros medios. Díganme si estos dos casos no son, son radio, son radio. Son otra cosa, para mí no son otra cosa que radio. Inclusive se suscitó hace poco tiempo el debate entre Alejandro Bercovich y Tomás Rebord por cómo en estas nuevas formas de hacer radio se hace radio y se ejerce el periodismo, ¿no? Entonces es el propio periodismo y la propia radio poniendo en duda la legitimidad o no de el mismo periodismo, la misma radio, otra forma de hacer algo que ya hacíamos, ¿no? Iguales, pero distintos, me verás volver, que es el lema que hoy nos reúne. Pero bueno, es interesante que al interior de las propias dinámicas se empiezan a dar estas discusiones. Sí, que es, bueno, lo televisado, va a día, ya si hay imagen de radio, estamos haciendo lo televisado, que podamos ver radio, no hay nada nuevo ahí, pero sí la plataforma, ¿no? Esto es un medio que sale por Instagram y esa búsqueda del intimismo, la intimidad y vuelvo atrás un paso y digo espacios, no digo que se jueguen al máximo, pero son espacios que se sabe de dónde hablan, se sabe de dónde hablan y también eligen sus interlocutores, sabemos quiénes son sus invitados y quiénes no lo serían, ¿no? en estos escenarios. Es pensar la temporalidad, ¿por qué la temporalidad? Porque son espacios que bajan un cambio, que nos permiten dialogar un rato largo y eso hace que sea radio y que parezca no ser redes sociales, porque redes sociales es lo efímero, lo breve y lo instantáneo. es la historia de Instagram que dura 15 segundos y 24 horas, es el tiktor, ¿no? A la vez aparecen estos espacios que nos proponen una temporalidad propia de la radio, la focalización temática, va a haber otros casos que dentro de un rato lo analizamos, pero tenemos temas densos que se tratan hoy también en algunos casos, la búsqueda, la búsqueda de que ese entrevistado o entrevistada diga otra cosa, digo, acá hay un periodismo radial que es interesante por lo menos analizarlo, y la valorización de la palabra, es decir, los estamos viendo pero no está pasando de todo en ese escenario, de hecho, en este formato es la oscuridad total, digamos, lo que importa es la palabra, por lo cual hay una semiótica de radio en este espacio, hay una semiótica de decirnos que esto es lo central, ¿no? Acá hay... ¿Y qué pasa con la ficción sonora? Esto que decíamos hace un rato, dice Marshall McLuhan, porque te traigo a Williamson, McLuhan no lo podemos dejar de lado, también lo queremos, ¿no? McLuhan decía que todo nuevo medio tiene como contenido un viejo medio. Para pensar la televisión en 1964, ¿no? En comprender los medios de comunicación en el día. El primer capítulo es el medio es el mensaje, el segundo es medios fríos y medios calientes, ¿no? Él va a pensar que algunos medios necesitan más de nuestra participación que otros. Por allí desliza la idea de que todo nuevo medio de comunicación, pensando en la televisión, tiene como contenido un viejo medio de comunicación. Pensaba en la telenovela, en el teleteatro, en que pasamos cine, en televisión, en que traíamos a los protagonistas de la radio a la televisión, inclusive a discutir el periódico. Medios, adentro de medios y adentro de medios. Y la radio hizo eso en un principio, digo, el periódico, el teleteatro, la telenovela, hacia, ya la radio lo había hecho de esta forma. La radionovela, el radioteatro. Y hay un formato que a nosotros nos interesa mucho que es la idea de la nostalgia, lo nostálgico. El capítulo 2 de nuestro libro de Cultura Pop trata sólo sobre la nostalgia, sólo sobre cómo los medios de comunicación se asientan en lo nostálgico para apelar a nosotros, apelar a una historia reciente que pudimos haber vivido en los 80 y en los 90, desde Treasure Things, Dark, o Luis Miguel y Maradona, digamos, cómo van a buscar signos que nos hacen pensar en los 80 en los 90 y otros signos que tienen que ver con Adidas Original, no sé, varios espacios, la música también va a citar los 80 en los 90, los pies que hacen trap en sus videoclips, digo, no, volviendo a buscar canciones. Nati Peluso canta Camilo Sexto, digamos todo. Decir ir a buscar los 80 en los 90, un pasado que vivieron o que no vivieron para interpelar a una generación como la mía que lo vivió o a una generación que tiene 20 años como para decirle ese pasado estuvo buenísimo. ¿Qué pasa cuando nos interpelan en un pasado que no vivimos en los 30, en los 40, en los 50, que también existe, y ahí hay una rememoración de estas cuestiones? La ficción para la web ya había vuelto en la serie web. La serie web, este formato breve que ya les decía, está en un 3, está en FWTV, está en Contar, son series muy cortas, ya había vuelto ahí. La radio la adoptó y si entramos ahora a buscar ficción sonora encontraríamos muchas en plataformas, ¿no? Inclusive en algunas radios, en algunos diales, estaría ahora también programándose alguna ficción sonora porque volvió con fuerza. Trajemos dos ejemplos, estos dos son, ya les nombré a Martín Garabalio, son producciones que hace para plataformas. Pero, esta vuelta es interesante porque abre la puerta para muchas cuestiones. Hasta tengo estudiantes, tenemos estudiantes, uno pensaría que estos son recontra temas de tesis, temas para hacer investigaciones, para buscar qué está pasando con esto en el siglo XXI, ¿viste? En el XX, XXII, qué está pasando con algo que cuando yo era chico me decías radioteatro y me parecía que era década del 40, que era muy previo a mí, y hoy no lo llamás radioteatro y te colgás en el colectivo escuchando una ficción, digamos, y no necesitas verla que para una cultura audiovisualista como la que nos hemos educado es un montón, una ficción es la ver, ¿no? Bien, y, viste, considerando que... Un montón de cosas acá. Un montón de cosas que después de nosotros va a hablar Pedro Saborido, es obviamente el primer ejemplo que trajimos. En términos de los casos que les vamos a compartir ahora, son de podcast que seguramente conocen, pero nos interesa, bueno, poder reflexionar sobre algunas de sus características principales y que, de alguna forma, esto fortalece la idea que venimos trabajando sobre, no solo la vigencia de los radiofónicos que a esta altura ya de la charla espero que nos resulte una vida, sino también de las posibilidades exponenciales de diversificación que tiene ese medio expresivo en particular. Bueno, el primer ejemplo ¿lo conocen? Seis cátedras evaluadas, la Inca, una socióloga, profe y tuitera junto a el también invitado a este hermoso evento de Pedro Saborido, una mirada lisérgica sobre la política argentina. algo que es sumamente posproducido, con muchos efectos y demás y que, más allá de algún formato web como decía Leo, algún otro formato web, no se le ocurre otro lugar en donde pudiera circular algo así hoy en día con el sistema mediático como está constituido. eso es interesante pensarlo también si no son los podcast también herramientas necesarias a la hora de compartir una expresión creativa. Eso me parecía que también era interesante pensarlo. algo mucho más tradicional y radiofónico en el sentido clásico Puerto Bulsara que tiene una particularidad esto es una locura se me encanta a ver si alguien lo escucha también pero llevan ochenta y pico episodios ve de Sam sobre la institución de los medios tradicionales y al ex invalido hablando de Queen o sea, son dos fanáticos de Queen como los dos aquí presentes pero con un grado de fanatismo in extremis 80 horas hablando de Queen cada capítulo dura dos tres horas y tiene ochenta y pico capítulos es una cuestión que hay que ver si existe otra experiencia así en cualquier idioma en el mundo porque después claro lo que sucede es la particularidad y la especificidad entonces decimos bueno de repente si a estos dos se les ocurre ir por el recorril probablemente lo tengan de dos tipos hablando de Queen o sea, durante siete años se juntan graban una casa nada más sin efectos especiales sin postproducción sin tocan red hablan tres horas listo, termino un día se dedican a un disco otro día se dedican a una noticia que surgió que sigue habiendo noticias de Queen por supuesto por supuesto otro día se dedican a una gira que hicieron en algún lugar y discurre esa conversación ¿no? que en el fondo de eso se trata esto del acto performático conversacional y después bueno generamos sentido y si de eso se trata específicamente pasarla bien es un muy buen ejemplo porque está pergeñado con esa idea ¿no? la idea de dos personas que se fundan que tiene una particularidad y por eso me reía un poco con lo de Congo no sé si conocen la historia de que el elemento cancela que de alguna forma funda Congo y se termina yendo como que en algún momento no tuvo más lugar ¿no? y ahora tiene ese podcast que es bastante similar a lo que hacía Congo exactamente encontró su lugar en el aire y se fue a a pasarla bien exactamente se fue a pasarla bien en sentido literal y figurado con Diego de la sala con quien tenía y Martín Reich los tres hacían un programa en Congo dos de los tres se fueron el programa dejó de existir como tal como programa de radio que salía todos los días a las mismas horas lunes a viernes por más que fuese en una de estas nuevas plataformas y es la subdivisión de la subdivisión digamos la parte muestra porque pusieron a los tres que antes también estaban juntos a Calori a Clemente y a Lessi me encanta porque la compañera estamos pasadas impresionante nos enchufaban exactamente porque a Lessis reemplaza a Calori cuando se va del mítico Gente Sexy porque es un espacio también con mucha presencialidad como decía el programa de vida no, era buenísimo era buenísimo fue un dolor muy grande claro, claro Gente Sexy fue para muchos radioescuchas digamos nuestro programa de calcea durante la edad que decimos con La Blue después en la Rock and Pop La Vuelta a la Blue la independencia con Congo y el ocaso digamos ¿no? saltando como ¿cómo es tu nombre? Lucía como nos dice Lucía la idea de Fren Fatal un podcast creo que bueno las tres señores que se juntan a hablar encantadores de un guionista Santiago Calori un director Sebastián Mecaro un productor Axel Muchavaski de cine que se llama Fren Fatal y se trata de cine no canónico de vuelta la especificidad de ustedes profesionales de campo que podrían hacer algo más masivo que podrían hacer algo mainstream que vienen del mainstream de Casado con Ir vosotros en La Plata de Canes claro digo solo el pero a la hora de hacer un podcast deciden ir por lo no canónico la especificidad puntual que permite este formato y que quizás en una radio tradicional de de amplia audiencia no podría haber sido tan posible la siguiente por favor ¿cómo que no? otros cuatro que tienen sus particularidades que nos parecían validosas también bueno está Ivazteca otra producción de combo que ahora también está en Podimo y demás para quienes somos futboleros y futboleras es una muy buena opción con dos periodistas Ignacio Fusco Fede Yáñez que también trabajan en grandes cadenas que ahora podemos decir monopólicas incluso como TNT Sports y demás del fútbol pero que al mismo tiempo serán el lugar de tener un podcast bastante más militante con una perspectiva mucho más social e incluso informal y poder conjugar eso con la risa y con el no necesariamente ser solemnes y sí con un gran conocimiento específico de fútbol algo que probablemente el periodismo me dice de fútbol no exista entonces digo hasta a partir del diseño gráfico el nombre sin dudas pero el diseño de fondo ese entramado sabemos que remite a los usos de las elecciones de arqueros de las décadas del 80 y del 90 lo sabemos ¿no? si no pero es una batería de la universidad es el buzo de arqueros de 86 tenemos 10 minutos perfecto la apuro entonces monstras del rock ¿no? Barbie Recanati una artista una monstra del rock que además de como decía Leo y saca discos y de hacer conciertos digo milita saca libros también tiene luego formato libro y demás es que milita su expertiz en el feminismo y le dedica un podcast a revalorizar a las mujeres de rock uno de los sujetos históricos más invisibilizados en el campo de la industria cultural que es mujeres y rock me sigo apurando Belle y Ronnie 30 años volvemos a hablar de Bebe Sansu y Ronnie Arias también dos señores de los medios tradicionales que se juntan a charlar de su vida completamente de una forma completamente informal y tiene una particularidad sobre todo de la portada que ellos utilizan en Spotify que es la remera que tiene Ronnie Arias en referencia al programa de la Energy una radio mítica en un canal la compañera hace este gesto ¿no? bueno y que es que vuelve a ser completamente moderno tiene su sistema de suscripción voluntaria capítulos específicos que hacen para quienes se suscriben o no y suben semanalmente el contenido y el último de este de los podcast en particular bueno es el de mayor éxito en Argentina que es la cruda con mire ganados que tiene bastante que ver con caja negra y método rebord pero ya no desde una perspectiva periodística por eso lo tratamos aparte sino esta cuestión de diálogo íntimo sobre temas que cuando son abordados en los medios de comunicación tradicionales pueden ser vistos muchas veces desde una visión como muy paternal o incluso desde el cuidado extremo moralista claro bueno la desfachatez de mire ganados trabaja temas que la agenda mediática determina como complejos que no son complejos sumamente diversos que pueden ser desde sadomasoquismo hasta judaísmo hasta negritud discapacidad desempleo de cualquier cuestión de cualquier tema él se declara que no es parte de ninguno y desde esa de fachatez lo que parece ser un genuio interés va teniendo conversaciones sumamente interesantes y si nos apuramos en este caso si, está en un montón de cosas es ahora disiguiendo la no ¿qué le pasa a Lucía con esto? no, no son espectaculares la idea de bueno pensar al podcast como un formato plausible de ser un fenómeno transmedia en sí mismo ahora vamos a ver un ejemplo que tiene redes sociales no las traje tiene redes sociales que al interior tienen un segmento en el cual los seguidores de la red envían memes sobre el último capítulo que se llama Memartes lo que se llama los martes digo estamos hablando de hoy trasnoche concluido por Fiorella Sargenti y el ya mencionado Santiago Canori tiene un formato que le han hecho de veces que es hoy trasnoche el musical un espacio físico en el cual se dan cita hay un grupo whatsapp en el cual están los seguidores que intercambian todos esos aspectos del mismo universo transmedia no los vamos a traer hoy simplemente vamos a focalizar en lo transmedia únicamente hablando de podcast el principal el producto del cual surge todo es hoy trasnoche Filmes junto al pueblo hay una más referencia a los medios tradicionales crónicas en este caso Filmes junto al pueblo que tiene que es un podcast de cine de lo que discuten cuando tiene en grasa la cinematografía la cinefilia y como les decía y Santiago Canori tuvo su versión durante la pandemia por hoy trasnoche diario micros de dos o tres minutos en el cual recomendaban películas para ver en pandemia como estamos en una universidad y no habla magna y demás no voy a olvidar de decir un polongua que es la versión preferida de grandes ochiques en el cual reaccionan toman un formato bastante novedoso antes películas malas no desde una crítica de Snow sino de películas que han sido hechas con el solo fin de que la desplay en alguna plataforma Matomi que es un podcast que solamente se despago que no está en Spotify sino por Podimo otra plataforma que hay que suscribirse pagando que se trata de True Cry una de las cuestiones vinculadas a las películas que suelen trabajar Horrorama que tiene una versión audiovisual y ahí sí interactúan con Señorita Bimbo Mango Pefisto el Stasi Damián Cook digo diversos youtubers los cuales invitan y hablan de alguna película de terror en particular y lo que se llama ser un partner Space según hoy trasnoche de vuelta un canal de televisión tradicional de cine en el cual abre el catálogo y ellos dos comentan alguna película que tiene la particularidad de formar parte de ese catálogo obviamente en un convenio con el canal este es un caso de como la radio en general y el podcast en particular tiene la potencia no solo de ser un producto sólido masivo y de todo lo que ya sabemos sino de conformar sus propios universos transmedia sin necesitar otros aspectos de ese mismo universo para cerrar queremos no dejar de nombrar que estuvimos hablando de mainstream estuvimos hablando de radio comercial de podcast de plataformas de suscripciones de pagar para oír ¿no? y que no es no es curioso que es en los últimos 25 años se me ocurre pensar 25 años sí 27 ya Farco Aruna dentro del CIN que la consolidación de las radios universitarios y comunitarias se dio prácticamente en el siglo XXI no estamos hablando de una consolidación no el nacimiento por lo cual el sistema para pensarlo trajimos los ejemplos del mainstream queríamos pensarlo también desde estos lugares que se va a debatir por supuesto en esta jornada en el día de ayer y en el día de hoy también a modo de cierre pensar los medios desde rituales es lo que queríamos proponerles analizar dinámicas desde las audiencias que es lo último que estuvimos haciendo que el lugar que protagonismo tenemos nosotros en ellos ¿no? como los habitamos el lugar que otorgan los medios en su cotidianeidad y sus identidades con Silverstone decíamos en la textura general de la experiencia ¿qué lugar ocupa la radio en la textura general de nuestras experiencias? poner en valor experiencias mainstream pero también universitarias y comunitarias examinar formatos narrativas y correspondencias con otros medios los tradicionales y los digitales lo último que veíamos era con el cine space o sea miren que hay muchísimo para pensar en estas cuestiones y reflexionar que el medio de tecnología es lenguaje es institución es legislación es fundamentalmente práctica social cultural y comunicacional es decir que es creadora de sentidos acá están nuestras caritas y muchas gracias muchas gracias usted diga a otro si hay tiempo para seguir hay tiempo si alguno quiere hacer alguna pregunta estamos disponibles una cosita o dos o tres me alegra mucho que hayas recuperado el tema de pensar las tesis la radio es una de las disciplinas de la comunicación que tiene menos presencia al momento de la presentación de tesis han abierto un panorama interesante de temas hay muchos otros pero lo que ustedes han mencionado son más interesantes cuando hablas de la gestualidad de la palabra yo aportaría un elemento más y son los smart speakers que tienen una implantación altísima sobre todo en el primer mundo y que descansan en la tecnología de la palabra las órdenes a esa inteligencia artificial precaria pero inteligencia artificial de todas maneras a mí me parece que igualar eso a radio está dando por supuesto que hay algunas complejidades que tiene la radio con la mistura de elementos constitutivos de sus discursos que no siempre están presentes y lo último que quiero decir es que en el tema de los podcast fantástica la selección que han hecho me gustaría agregar algunos que descansan sobre la narrativa sobre la dramaturgia y que han sido tan valiosos que inmediatamente los captó la industria audiovisual y los convirtió en recursos por ellos anotemos Lifetime una serie protagonizada por Jessica Bill que encarna a una periodista de radio que está investigando la desaparición completa de un pueblo Homecoming la primera serie para televisión protagonizada por Julia Roberts y Wick Rocher que cuenta la historia de este magnate de las transfugadas inmobiliarias en los Estados Unidos y un tema si anda por ahí Alejandro que tal vez me pueda ayudar un tema hecho para televisión por Fede Álvarez que se llama Coles que está basado en un producto francés pero que es radio en televisión lo único que hay es una señal de radio pero que cuenta historias construidas en base a vínculos telefónicos y que es fantástico han descubierto cosas que nosotros seguimos observando de espaldas que es la posibilidad de la narrativa que la radio ha abandonado respecto de la extensión de algunos podcasts ustedes mencionaron un caso por ahí muy largo muy extenso de 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 quiero decir que hay mucha producción de podcaster ignoto de cualquier lugar del mundo que tiene un amateurismo que disuade cualquier intención de escucharlo porque se juntan tres horas a hablar de Star Wars que a mi nunca me gustó yo soy Star Trek sos Star Trek sos un Trek claro hace el saludo ese que no me sale ahí va gracias no por favor muchísimas gracias por las intervenciones por favor el resto que se quedó pero porque los demás separados se fueron el que se quedó es que te diga algo yo bueno primero me gusta mucho el concepto que utilizan de rito la parte del ritual me parece bien interesante Biu Chulhan dice que los ritos en ritual forman parte de mi mano y eso me parece que es maravilloso y yo quisiera preguntar que pasa con la transformación del proceso producción consumo en tiempos de pandemia yo hice un paisaje sonoro de Zacatecas y después del diseño acústico de una emisora pública y la gente que estaba resguardada y escuchada el ID el no sé el sport decía es que gracias a estos sonidos estoy como recuperando mi cotidianidad es un comentario dos que pasa con esta narrativa transmedia la extensión del relato de la que habla Jenkis 2003 en México existió una serie que se llamó Calimán Mítica en radio que después se va a hacer la parte de comienzo impresa después radio y después también el ID y a veces me parece que hacemos una exaltación Jenkis bueno sí todo pero de pronto miro las historias de nuestros países y me parece que hay que documentar históricamente esta narrativa transmedia que ahorita hablamos y que da la convergencia cultural y tecnológica pero al daño la estada y tercer comentario a mí interesan mucho los medios comunitarios indígenas y yo señalo que el México y bueno no conozco toda la experiencia conozco la de Ecuador y Colombia pero hablo de las que estoy estudiando de México y yo planteo que se está generando un nuevo paradigma de la comunicación de colonial e intercultural ¿por qué? porque me estoy dando cuenta que ahí es donde está la transformación del discurso desde donde emanado del territorio este territorio cultural él me está hablando desde su mundo y sonoridades entonces yo lo que intento teóricamente recuperar todo esto hay un compañero que hizo su tesis doctoral me tocó estar ahí como sínodo sobre la comunicación comunitaria indígena emanada del territorio y él dice es que este tipo de sonoridades no los tiene nadie no las recupera nadie entonces ahora que estoy trabajando en qué es lo que me voy a exponer no sino en otra conferencia en la AIC es precisamente que ahí está generando un nuevo discurso y un nuevo paradigma de comunicación que me parece que en nuestra región de América Latina tenemos que recuperar gracias muchísimas gracias por tus aportes te vamos a ir a ver en la AIC en esta exposición dos comentarios y te dejo la dimensión y tus medios y demás me veía súper interesante que nos vamos a ir a la AIC y después arranco de atrás para adelante la idea nosotros acá abordamos otra que puede ser la utilidad del sonoro que tenemos con esa palabra horrible es para hacer un reproducto que sea el entretenimiento la educación y lo que sea y un montón de dimensiones de un sonido que de lo que podemos trabajar por ejemplo la patrimonía pensando desde el día de conservación de universidades por ejemplo una lengua por ejemplo una forma expresiva por ejemplo una comunidad vinculada con comunidades históricamente visibilizadas que no han tenido la comunicación de la comunicación popular como un movimiento con mayor con menor alín cuando la historia trata de acompañarlo eso teniéndolo en cuenta de que la idea de lo sonoro es mucho pero es muchísimo más que esto y en línea también cuando tú dices vos mencionaste el concepto del arte sonoro el diseño del arte sonoro que empiezas a hacer una disciplina que ya no es solamente tratada por los estudios o las empresas de la radio o de la música que también es otro lenguaje sonoro con sus velas el diseño del arte sonoro empieza a ser incluso un espacio curricular que es la carrera que me toca dirigir que es la literatura en producción digital dicho así la radio como tal no tendría mucho pero bueno una de las baterías que más se dan a los estudiantes es un diseño del arte sonoro que vemos que hay una vitalidad creciente en lo que se vincula con las capas no solo de producción sino de interpretación de los sonoro a medida que esto se vaya cada vez popularizando porque no hablamos de la radio no sea popular no estamos diciendo bueno AM FM ahora es todo eso ahora es mucho más entonces a medida que lo que se vaya popularizando no sea el lenguaje históricamente popular en términos identitarios sino las distintas diferentes maneras diría la canción más alta pero las diferentes maneras de hacer lenguaje solo de los bueno también las comunidades de oyentes de consumidores y demás nos vamos a ir progresivamente cada vez educando más en la complejidad que por ejemplo puede tener el diseño del arte sonoro y todo lo que eso les puede aportar a las alternativas no sé si te quieras compañía de la ciudad si te quiero aportar un poco lo que me hacía Ricardo en el momento en cuanto a esto es como por ejemplo un podcast web de un producto nuevo en este caso televisivo y esto último que están planteando también yo quiero traer un poco lo que planteaba Leo sobre Silverton el tema digamos de la territorialidad humana es decir incorporar la necesidad de la vivencia presencial en la cotidianidad pero también en los contextos entonces me parece que también tenemos herramientas sobre este lugar en la generación de este tipo de producto o circulación de cómo es la situación la exploración de las trans territorialidades vale decir traería por ejemplo el tema del patrimonio de Sonoro que es un tema realmente floral porque probablemente que el arte sonoro juega desde la naturaleza pero también están después las distintas naturalezas que podamos abarcar desde este elemento que nos trae Ciro que nos aparece en cuanto a esta exploración de los territorios humanos creo que es un terreno que podría a lo mejor que el mundo de Ciro quizás que hipotetizar que todavía no está del todo explorado que hay una nueva antropología quizás que tenemos ahí a través de los comunicadores el apoyo principalmente digamos transdisciplinario con otros aportes y otras miradas a traer los aspectos semióticos los aspectos históricos hasta metodológicos de ver cómo poder explorar estas herramientas en territorios que necesitan ser explorados en otros lugares y que las poblaciones o esos territorios necesitan tener esa voz que quizás es donde cuando se abre la adecuación del medio hacia lo que implica su eficacia desde el punto de vista más mangoyoniano digamos en ese caso poder traer ese lugar y reconvertir hacia esos territorios creo que tenemos ahí un lindo desafío como se escucha esto puede ser un podcast o puede ser una instalación puede ser un extracto curatorial de una muestra de otra disciplina puede ser una performance sonora ahí el arte tiene es un cenario lo que vos pidió es decir la que es permeable a acompañar esos procesos la vacancia que decía Alejandro la vacancia que decía Alejandro el propio Silva es cuando trabajó en televisión plantean por qué estudiar los medios estas ideas pero cuando tiene que llevarlo a la práctica va y hace trabajo de campo en Brasil y ve en qué lugar de una casa hay un televisor y dice bueno es un altar que también tiene otras cosas alrededor tiene las llaves los medicamentos una virgencita esa recuperación de espacios y dice si no esto es que trabajó la televisión el televisor en un lugar de la casa con un montón de sentidos alrededor y prácticas cotidianas sin determinado horario digamos todo eso es cultural por supuesto nada dice que deba ser usado en tal lugar en tal momento y de tal manera por tales personas de la casa para la radio estaría bien esta perspectiva de vacancia que señalás pensamos desde esos lugares de todas maneras hay un avance en jornadas anteriores recuerdan que una de las discusiones era si el podcast reemplaza la radio que es una banalización sino un simplismo pero que le pasa a esa gente no por supuesto pero hay un libro que se llama el fin de los medios masivos amigos no pero digo en el sentido de historias y memorias a resguardar de la radio que ante el avance de no únicamente el podcast sino esto que plantean ustedes audiencias como comunidades de sentido producen totalmente totalmente ahora hay tensiones y lo tenemos que reconocer hay un reconocimiento de lo sonoro pero hay tensiones que tienen que ver con la radio en tanto la radio tiene institucionalidad que no es el determinismo tecnológico de Madruja la institucionalidad como actor social político cultural que propone un posicionamiento en el espacio público como un medio de comunicación esas son tensiones que tenemos en cuanto a todas estas sonoridades que surgen con las cuales tenemos que dialogar para enriquecernos pero en eso estamos para eso es todo esto además si, si totalmente veo esto que decís en el mainstream por supuesto en las grandes radios y emisoras pero también en lo público lo público debería fortalecer esas dimensiones digo, la radio pública a lo largo y a lo ancho del país nos toca cuando viajamos hace poco a Salta y viajamos a San Juan y nos toca relacionarnos con radio nacional de esos lugares y dimos un curso donde estaba justamente quien dirige la radio en Salta estaba con nosotros y dialogamos de esto que estás contando ¿no? podemos fortalecer la radio esta institución radio que está acá el Estado es esto en este momento en este lugar en el Estado y y es y entrás y está el micrófono y está el lugar y vos decís la radio es esto en definitiva no es mi casa grabando es esto y tiene la institucionalidad detrás que es todo lo simbólico exacto que que lo respalda ¿no? sí, sí, sí totalmente se ve se percibe esto y vas a decir algo después no se echan porque Mauro no se está mirá yo soy soy Merina soy de Uruguay de Salto que es un departamento al norte o sea que no es Montevideo bienvenida pero pero yo lo hice porque yo soy de Montevideo pero vos lo hiciste por esta ocasión bienvenida docente en el área en Salto es un centro universitario que abarca 34 departamentos pero no estamos justamente estábamos haciendo un curso de la radio en el contexto cultural y después hicimos un taller con jóvenes que lo que nos pasaba que decían los jóvenes no escuchamos radio no escuchan radio escucho cuando escucha la abuela o en el ómnibus y algo que estaba pasando mucho que tratábamos de comentarle o de ver el tema de la diversidad de los podcast porque escuchan podcast o están en YouTube esa es como el concepto general y en esto de la diversidad que tienen los podcast que también hay diversidad de contenidos y como en esta también en este compromiso que tiene que traemos de la radio y que les compartimos desde lo que es la radio que decía ella el tema de la institucionalidad y también el tema del aprendizaje y del conocimiento por ejemplo en el tema de la ética de la moral de que hay un montón de contenido que quizás no debería estar o si lo va a escuchar no tiene calidad digamos de contenido sino que bueno está lanzando algo y algo que está pasando en mi ciudad por ejemplo que le pasa a la gente que dice que la radio no la manejan radialistas la manejan los hijos de quienes en su momento fueron radialistas y hoy en día esas personas tienen un concepto más comercial entonces le dan espacios a la gente que paga esos espacios y el contenido es nada o es música solamente sin ningún fin o agarra allá lo escuchamos mucho también de Argentina pero todo del mainstream y hay como contenido que sea diferente o de diversidad y eso que hablábamos con los jóvenes los guriseques no decían eso y yo claro no escuchan porque no hay contenido que les atraiga y en ese desafío también de crear contenido y me parecieron genial los ejemplos que dieron de hecho yo hago un podcast que lo que hago es compartir contenido que nadie lo comparte en el salto particularmente y que también que va por este lado de lo diverso está en la agenda que es un alto pero está a hablar de temas está a hablar de vínculos está a hablar de otras cosas y un podcast que quería recomendar también que me pareció genial en esta idea no solamente de compartir conocimientos sino también hacer como es como un libro en podcast que se llama Acabar Podcast que es un podcast que habla del orgasmo en personas con vulva y son tres temporadas incluso más grandes que me parece genial poder hablar de temas que no se hablan o no se ven son personas bueno es como una investigación hablada claro y algo que decía la compañera también de México preguntarles si hay algo más como estudios latinoamericanos de lo que tiene que ver con podcast en distintos países primero una cuestión que es que está en diálogo con lo que nos decía nuestra compañera de la institucionalidad esto que si hay abundancia uno enciende y habla de lo que quiere y eso nos da en las redes sociales sabemos que nos da también en ese entramado de sobreinformación desinformación ¿no? también pescado podrido decía el periodismo antes viste que ahora si es fake news porque es más queda más lindo pero claro pero eso la institucionalidad de la radio es un respaldo ¿no? esto de que el medio se hace cargo de que esto se dice esto no se dice la ética ética periodística y demás así que yo creo que este diálogo está dado en lo que estás contando vos ahora que nos compartían los compitadores y los compitadores de ensayos que dicen que están compitiendo con las redes sociales digamos el valor de los programas de radio viene de los sponsors de los oficiantes dice que no le pueden ofrecer a alguien hacer una mención en la radio porque están compitiendo que esa persona le dice no, mejor anuncien Facebook o anuncien Instagram y en eso también en la diversificación por ejemplo yo con mi podcast estoy buscando monetizarlo de una forma que no voy a monetizar en Spotify porque no me escuchan con toda la persona pero voy a saber otras cosas a través de las redes sociales el confounding las comunidades las inscripciones eso otras palabras niveles lugares queremos un contacto con la bibliografía por lo que nos decías de Latinoamérica tenemos colegas que publicaron eso genial aplauso la gente que puede ir al auditorio chico se está llevando a cabo la charla de agencias universitarias y si no en un rato acá a las 12 después de las 12 minutos más va a estar Pedro Saborido que vino que bueno para los que no lo conocen guionista te lo neamos a Pedro Saborido te lo neamos a Pedro Saborido y le damos un presente a los chicos ¿verdad? ¿verdad?